Rápido, pie de rápido y mano rápida En la puta de los pies, pie de rápido y mano rápida El próximo, bajito, acá, que se quede Bajito, vamos, bajito, ahí Y yo la mano alante, yo estoy ya comiendo, alante, me bajito Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video